Hola a todos, climadores y guerreros y luchadores de armas. En este vídeo quería expresar un poco, unas sugerencias, unos comentarios que me hicieron y sobre todo para que se entienda bien la finalidad del Varao Sub-Bo. ¿Por qué? Porque dentro del Varao Sub-Bo hay dos facetas. Antes y después cuando ya estás en la entrada. Entonces lo que hay que entender bien es que el Varao Sub-Bo, para todo el que lo practique, para todo el que lo practique, el Varao Sub-Bo no es la finalidad, no es cerrar y esperar a cerrarlo. No, porque antes de nada hay que evitar todo eso. Por supuesto, hay una distancia antes del contacto en el cual tú puedes hacer otras cosas, huir, correr, tú puedes buscar otras armas, pero una vez que estás ahí, ¿qué haces? Una vez que estás ahí, que te lo has encontrado, porque te han cerrado a la distancia por lo que sea, o porque de repente estás en un sitio estrecho que no tienes otra opción, ¿qué haces? Y ahí es donde tiene sentido el Varao Sub-Bo, ¿sí? El sentido no es que tú ves un cuchillo con antelación y entonces vas a cerrar la distancia porque conoces el Varao Sub-Bo y tal, no, no. La cuestión es, cuando estás en esa distancia, que es muy, muy chunga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y para ahí, para esa distancia es el desarrollo del Varao Sub-Bo. Así que espero que no se confundan los términos, ¿sí? Se confundan los términos en el cual si tú estás, por ejemplo, tienes un espacio suficiente para correr, para defenderte, para tener cualquier otra estrategia, tu finalidad sea cerrar. No, cierras o haces ese trabajo una vez que no te ha quedado más remedio y por cualquiera de las cosas has llegado a esa distancia, que es la lucha por vivir o morir, como decimos, ¿sí? Pero antes también hay muchos otros trabajos. Así que nada, espero que en este breve vídeo se entienda la aclaración. Hasta luego. Y recuerda siempre que sin combate no hayas crema. Chao.